Bueno, el contexto histórico, ¿qué está pasando en ese momento a nivel mundial, a nivel de Latinoamérica? ¿Qué hace que estos escritores comiencen a pensar de una manera distinta, a proponer unas maneras diferentes de escribir? Para este momento han pasado, sobre todo para el boom, ya han pasado dos guerras mundiales. Y ojo, porque Marce nos mencionaba durante la conferencia de esta semana elementos que yo voy a retomar otra vez. Hay algo muy importante que ya mencionaba durante la conferencia y era la persecución a los artistas. Eso es un elemento predominante, es fundamental, porque a partir de esa persecución que le hacen a los artistas, para nuestro caso a los escritores, es que ellos comienzan a buscar unas formas de esa obra, unas formas de alguna manera de rebeldía frente a todo ese momento de guerra, que también es nombrado de esa manera, en el que se encuentran. Se da además también la guerra civil española, posteriormente se encontrará lo que sería la revolución cubana. Es decir, hay un montón de momentos históricos que influyen para que este grupo de jóvenes, porque en su mayoría eran personas muy jóvenes, intelectuales, que se preocupaban y les dolía la situación latinoamericana, la situación nacional y la situación mundial. Y comienzan a leer y a ser influenciados incluso por otros actores de otros lugares que ahorita vamos a ver quiénes son. Algunos de los países latinoamericanos, entonces, comienzan a definir a quién van a apoyar, a quién de qué cosa. De esos dos bandos que Marcela les hablaba el martes pasado, es decir, o al eje o a los aliados. Entonces, estos países latinoamericanos, algunos de ellos, comienzan a determinar qué bando van a estar apoyando. Hay crisis económicas y políticas proteccionistas. Yo no voy a ahondar en términos de sociales, porque asumo que ya ustedes en las conferencias de sociales tendrían que tener muy claros estos conceptos. Hay un periódico histórico llamado este periodo histórico como modernidad. Y también van a encontrarse muchos conflictos internos entre partidos. Todos estos son pues como razones o son los que motivan a muchos de los escritores de los que vamos a estar hablando a escribir, a reunirse, a crear grupos de intelectuales que publicaran a su manera, a través de la poesía o de la prosa, todo lo que estaba ocurriendo. Y todo el dolor que les generaba a todo este tipo de situaciones. Se dan también, aquí no aparecen, pero ya hemos hablado de ello, muchas dictaduras en Latinoamérica. Muchos de ellos comienzan a ser perseguidos, razón por la cual optan por el exilio y es algo que ya, exilio y es algo que ya, ya sabíamos. ¿Cuáles son los antecedentes? Es decir, ¿qué hay antes de los movimientos, de estos dos grandes movimientos, y otros que hay dentro de ellos a su vez? Se dan Europa, debido a las mismas razones de contexto histórico que ya mencioné, unos movimientos, los más mencionados o los más relevantes son esos cinco que hay allí, surrealismo, expresionismo, ultraísmo, dadaísmo y creacionismo. Estos movimientos son los que se dan en Europa, no voy a explicar cada uno de ellos, porque más adelante voy a retomar los que iniciaron en Latinoamérica y de qué se trataban. ¿Quiénes fueron esos autores latinoamericanos que plasmaron o se adhieron a estos movimientos? Lo que ya les mencionaba, ¿por qué surgen estos movimientos? Surgen como una expresión a la conciencia acerca de la crisis del mundo en tierra. Ese es el origen. Todos estos movimientos, no hay una fecha pues exacta, cada uno tiene, desde sus características, también un periodo histórico en el cual se da, pero ellos comienzan a surgir a comienzos del siglo XX. Esa es la fecha en la cual comienzan y a poco a surgir todos estos movimientos. 1915, 1910, 1930, es donde comienzan todos estos movimientos en Europa. Resulta que hay unos autores muy importantes de esos movimientos que ya miramos, que influyen en la forma de escribir tanto de los vanguardistas como de los escritores del público. Son muchísimos, pero principalmente estos cuatro, que están allí. Proud, Kafka, Joyce y Juan Carlos. ¿Listo? Esos son los cuatro escritores de literatura universal que más influyen en la forma, como van a escribir acá en Latinoamérica. Ojo, no van, no son unos seguidores. Ahora les digo cuál es la palabra clave, por si se la vuelven a encontrar, para hablar de los seguidores de un movimiento literario. Ellos no son los, los, es decir, ellos no dicen, bueno, yo me voy a convertir en, al movimiento expresionista. No, resulta que Latinoamericanos, aunque tienen en cuenta esos movimientos, tienen su propia forma y muchos de ellos nacen acá, de los que les mencioné inicialmente, nacen acá en Latinoamérica. Me voy a enfocar, voy a hacer un breve paréntesis en uno de ellos, que es Kafka, muy relevante, porque se cree que Kafka influye en la forma de escribir de Borges. Y posteriormente, para Cortázar también hay una influencia tanto de los escritos de Kafka como de Borges. ¿Cierto? Entonces, resulta que este año se está celebrando los 100 años desde la primera vez que se publicó el libro La Metamorfosis y el Kafka. Es su literatura universal. Y es una literatura que ustedes van a abordar cuando estén en el grado 11. Pero quiero que la tengamos en cuenta por dos razones. La primera, porque fue una persona que influenció fuertemente a la manera de escribir de muchos de los autores latinoamericanos. Y segundo, porque durante el ejercicio de oratorio institucional que tenemos en la primera semana de noviembre, vamos a estar haciéndole un homenaje precisamente a Kafka. Entonces, la idea es que ustedes no lleguen como si no hubieran tenido ni idea de qué les estaban hablando. Y van a haber un montón de insectos por ahí pegados. Ustedes no tienen ni idea por qué se da. Es por eso necesito hacer este paréntesis acá. Se da un momento propicio, porque él es uno de los personajes más influyentes dentro de la escritura latinoamericana. Así que es la excusa, como quien dice perfecta, para que hablemos un poquito de él. No me voy a detener, pero sí quiero que quede registrado. En esa toma de notas, eso, que en el año 1915 se da la publicación de lo que es la metamorfosis. Un libro de Kafka, vanguardista, de corta existencialista, donde él refleja de manera casi que autobiográfica y metafórica a lo que le ocurre en su vida. Entonces, ¿cuál es la idea? La idea es que nos quede muy claro que hay un personaje influyente que tiene muchísima influencia en la forma como escriben autores en Latinoamérica. ¿Principalmente quién? Borges y Cortázar. Que es además un vanguardista de corta existencialista. Y si es vanguardista, eso significa que fue uno de los personajes que se rebeló contra lo que ocurría durante ese periodo de guerras. De todo el dolor que había causado en todas esas guerras, tanto la primera como la segunda, ellos buscan en su manera de escribir un desahogo, que es finalmente lo que ellos plantean. El mismo Frank Kafka dice la metamorfosis no es una confesión, aunque sea en cierto sentido una indiscreción. Es decir, igual como muchos me estaban preguntando sobre el túnel, profesor, eso se pasó, eso es verdad. Se los he repetido muchas veces. Las novelas pueden tener tanto elementos ficticios como elementos reales. Es muy complejo determinar cuáles son parte de la realidad y cuáles son parte de la ficción. No podemos decir, sí, todo eso pasó literal, tal cual lo cuenta el autor, pero tampoco podemos aseverar lo contrario de que no haya pasado. Entonces, es importante que tengan en cuenta eso y no se les olvide. En la novela siempre va a haber elementos, como lo decía el título, desde la ficción y la realidad. Siempre los vamos a encontrar, determinar cuál no es nuestra tarea, buscar cuáles son los reales y cuáles son los ficticios. En este caso, por ejemplo, en la metamorfosis, es posible que hagan muchísimos reales porque él mismo lo asume. Lo que pasa es que allí hay un tema metapólico porque él despierta, y así es como inicia la obra, él despierta convertido en un insecto y comienza a desarrollar y a contar en primera persona todo lo que le pasa a ese insecto, sus esfuerzos para poder moverse, su preocupación por no poder ir a trabajar, que era una presión gigante la que tenía con su familia. De eso es lo que él trata, pero es una forma metafórica de cómo se estaba sintiendo él. No significa que se haya convertido en algo. Es la manera metafórica como él se estaba sintiendo. Esta cinta de Salcedo confirma lo que les había dicho ahora en el inicio. Dice, los vanguardistas latinoamericanos, las vanguardias latinoamericanas, tienen una personalidad propia, por lo que no pueden considerarse meros epígonos, epígonos es la palabra que les estaba diciendo, epígonos es seguidores de un movimiento de las europeas, y deben resituarse al mismo nivel que éstas. Es decir, no son solamente seguidores de movimientos, sino que son también movimientos que incluso se crearon y que por muchas razones están al mismo nivel de esos movimientos creados en Europa. El análisis de su irrupción y desarrollo en los diferentes países, México, Cuba, Venezuela, Brasil, Uruguaya, Argentina, Paz y Colombia, pone en manifiesto su naturaleza dual entre las tendencias nacionalistas, de exaltación de las raíces prehispánicas e internacional, asumiendo y desarrollando la modernidad artística a la búsqueda de un arte latinoamericano específico y diferente. Allí hay un autorreprato de Frida Kahlo, es una de las artistas de vanguardia, además de uno que nos mencionó Marce en la conferencia del martes que fue, ¿quién? Picasso. ¿Listo? Picasso entra a tener una relación muy cercana con muchos de estos autores de vanguardia que vamos a estar mencionando. Tiene amistades, se apoya mucho, lee mucho sobre ellos. Muy bien, entonces, habíamos dicho que toda esta parte de las vanguardias en Europa surgen a comienzos del siglo XX, muy similar a lo que ocurre en Latinoamérica, las épocas prácticamente son las mismas. Voy a mencionar tres movimientos fundamentales que se dan, algunos de ellos en Latinoamérica y el otro se da en Europa, pero toma mucha fuerza acá en Latinoamérica. Puedo escribir los versos más tristes esta noche, escribir, por ejemplo, la noche está estrellada y tiritan azules los astros a lo lejos. El viento de la noche gira en el cielo y canta. Puedo escribir los versos más tristes esta noche, yo la quise y a veces ella también me quiso. En las noches como esta la tuve entre mis brazos, la besé tantas veces bajo el cielo infinito. Ella me quiso, a veces yo también la quería, ¿cómo no haber amado sus grandes ojos fijos? Puedo escribir los versos más tristes esta noche, pensar que no la tengo, sentir que la he perdido, oír la noche inmensa más inmensa sin ella y el verso cae al alma como el pasto del rocío. ¿Qué importa que mi amor no pudiera guardarla? La noche está estrellada y ella no está conmigo. Eso es todo. A lo lejos, alguien canta. A lo lejos. Mi alma no se contenta con haberla perdido. Como para acercarla, mi mirada la busca. Mi corazón la busca y ella no está conmigo. La misma noche que hace blanquear los mismos árboles. Nosotros, los de entonces, ya no somos los mismos. Ya no la quiero, es cierto, pero cuánto la quise. Mi voz buscaba el viento para tocar su oído. De otro, será de otro, como antes de mis besos. Su voz, su cuerpo claro, sus ojos infinitos. Ya no la quiero, es cierto, pero tal vez la quiero. Es tan corto el amor y es tan largo el olvido. Porque en noches como esta la tuve entre mis brazos, mi alma no se contenta con haberla perdido. Aunque este sea el último dolor que ella me causa y estos sean los últimos versos que yo le escribo. Muy bien. Entonces vamos a partir de algo. Si recuerdan, en el modernismo hablábamos que había una forma, una estructura específica de los poemas. Hablábamos mucho de esos elementos internos, de esos elementos externos. Cuando llega la poesía a la vanguardia, todos los elementos, la métrica, la cantidad de los versos, de las sílabas, no tienen tanta importancia. Se deja de un lado la preocupación por escribirlo de una manera específica y se comienza a escribir simplemente desde lo que se siente, sin preocuparse, como ya les digo, de los elementos que hemos hablado antes. Este es el poema 20 del libro 20 poemas de amor y una canción desesperada ¿de quién? De Pablo Neruda. Listo, entonces Pablo Neruda será uno de los vanguardistas más relevantes dentro de este movimiento. No está escrito en ninguno de los tres movimientos o submovimientos de los que voy a estar hablando, pero sí es uno de los más importantes de aquella época. Ese pues era quien lo estaba recitando. ¿Listo? Entonces, ¿qué vemos como características de esa vanguardia? Que algunas de ellas ya las he mencionado. Hay una allí encerrada porque es dentro de las características una de las más relevantes. Se propone una nueva sintaxis de la lengua. se expresa inconformidad mediante el empleo de un tono irónico, no en todos los poemas ni en todos los escritos lógicamente, pero sí puede ser una constante en otros. Se evidencia un sentimiento de desencanto, se crea la naturaleza antes que representarla, se inventan juegos de palabras y se presenta una actitud evasiva de la realidad hacia mundos imaginarios. Eso es muy importante porque es un elemento que además va a compartir con los del boom latinoamericano. ¿Por qué? Porque en ese boom latinoamericano sin ser el único elemento presente, pero sí un elemento fundamental, se da el realismo mágico en el boom latinoamericano. Y aunque en la vanguardia no era nombrado realismo mágico, ya se daban algunas ideas de escribir de esa manera. ¿De qué manera? Evadiendo la realidad hacia mundos imaginarios. Bueno, el autor Solucco en el 2010 dentro de un análisis que hace sobre la poesía de César Vallejo, que es otro autor que vamos a hablar ahorita, él plantea unos pasos en los cuales, unos pasos que se dan para que surjan estos movimientos de los que estamos hablando. Él dice que tiene que haber una ruptura. Cuando él habla de ruptura, se refiere a ese corte con todos los sentimientos y con todas las situaciones a las que se ven enfrentados estos escritores. Luego, hay un agrupamiento de estos artistas o intelectuales en una revista. La revista cobra un papel fundamental dentro de estos movimientos literarios porque hace parte de la manera como ellos van a publicar muchos de sus escritos. Muchos de ellos no van a iniciar escribiendo un libro, sino que simplemente hacen una recopilación de poemas, escriben unos cuantos poemas y los publican. Que ese sería entonces luego el paso tres, la producción artística a ejecutar los postulados estéticos e ideológicos de esos personajes. Esa es la forma como surge un movimiento literario. Y el eje principal de esas publicaciones es la revista. Un ejemplo de ello es la revista peruana Flechas, que se conoce para Perú, para este país, sería la primera revista vanguardista. y esto ocurre en el año 1924. Luego vamos a mirar en el ultraísmo que pasa lo mismo con una revista que lanza Orges, además del grupo de intelectuales con el que él estaría. Es importante que tengamos en cuenta este esquema sobre la forma como se originan los movimientos literarios. Porque no es que simplemente yo voy a escribir, yo, ah, tengo ganas de escribir, me voy a escribir y ya. hay un proceso para que haya un reconocimiento de ese movimiento literario se tiene que dar esto. Algunas veces puede ser inverso, es decir, primero hay unas producciones de esos autores, luego las publican y luego dicen, ah, pues reunámonos todos y mejor hagamos una revista para continuar esos, darle continuidad a esa manera de escribir, de reunirnos. como les dije, voy a especificarme, voy a especificar tres movimientos literarios de esas vanguardias en Latinoamérica. Es posible que haya otros dos o tres, pero esos son los más relevantes. El primero del que voy a hablar es el creacionista. Tiene como persona encargada, es decir, quien lo hace prácticamente, es Vicente Udobro, es un chileno, es un personaje muy relevante dentro de la literatura chilena y latinoamericana porque es el precursor de este movimiento. Él lo que hace en sus escritos, entre muchas otras cosas, es evitar las anécdotas y descripciones, los efectos visuales, utiliza los efectos visuales, la tipografía y también le permite al autor compararse con un dios. De hecho, él tiene una frase que dice un poeta es un pequeño dios. Entonces, es una de las cosas que él comienza a permitirse dentro de lo que escribe. Recuerden que todo este periodo como periódico histórico es nombrado periodo de modernidad. Es decir, ya no estamos en esa época medieval donde todos los escritos tenían tintes religiosos, eclesiásticos como lo tuvieron en algún momento los que ya estuvimos hablando cuando hablamos de la época del romanticismo, cuando hablábamos de la época colonial, de la época de independencia, había todavía muchos tintes religiosos. Ya para esta época comienzan de hecho, comienzan de hecho a rebelarse muchos de ellos, algunos de manera muy fuerte, contra las ideas religiosas, incluso en este punto al llegar a compararse con un dios. Algunas de sus obras son un poemario llamado Alcazor de 1931, otro Echo del Alma de 1911, y Canciones de la Noche de 1913. Este movimiento llega a Europa, parte de acá y llega a Europa, cobra mucha relevancia allá también. Este es el primer caligrama que él hace. Un caligrama es un poema escrito de manera gráfica donde se habla sobre eso mismo que se graficó. Este se llama Triángulo armónico, es el primer caligrama que escribe este autor. No hay una fecha específica en la cual digan que él lo hizo. Él no es quien inventa esta forma de escribir. Esta forma de escribir viene de otro autor europeo perteneciente al cubismo que es Apolet. Lo que pasa es que él realmente lo que hace es adaptarlo y comenzar a hacerlo porque acá no se hacía ese tipo de escritura. Es muy llamativa los caligramas hacen parte importante de esa manera como él comienza a escribir y este es uno de ellos. Dice Tesa la bella gentil princesa es una blanca estrella es una estrella japonesa. Tesa es la más divina flor de Kiyoto y cuando pasa con un pante en su paloquín parece un tío amor lograda y siempre estar de suelo hasta son bien. En una ofelia japonesa el autor es amante lo que atraviesa y un fanje besa. ¿Listo? El Night Bueno, este movimiento que se da durante las vanguardias cobra una importancia que tendría que ser muy cercana porque este movimiento surge acá en Medellín acá en Antioquia Gonzalo Arango es de Andes un pueblo muy cercano aunque él no piensa que va a tener tanta trascendencia en la historia de la literatura colombiana y latinoamericana si la tiene por la forma como él llega a muchas personas el nadaísmo si uno va y busca una definición específica de lo que es no la encuentra uno se encuentra con algo por ejemplo como esto que es la página la segunda página oficial donde está la recopilación de todo de todo lo que él hizo con el grupo de nadadistas yo los invito a que busquen sobre este movimiento muchos posiblemente se encuentren en algún momento identificados con él este movimiento como les dije surge acá en Antioquia se reúne él logra él es el propulsor del movimiento Gonzalo Arango y comienza a reunir unos intelectuales del país qué es lo que ellos qué es lo que ellos hacen o qué es lo que ellos dicen básicamente están contra las ideas de poder las ideas de poder del Estado es decir contra lo que sea el consumismo lo que son las políticas lo que son lo que es la iglesia que es otra forma de poder comienzan de una manera bastante radical y bastante diferente por decirlo de alguna manera a expresar todas las cosas que ellos sienten o piensan él por ejemplo en el primer manifiesto que publica en el año 1958 es el que se llama primer manifiesto nadaísta dice el nadaísmo movimiento revolucionario de una juventud que nada tiene que perder intelectual y materialmente hará a nombre de esta generación esa importante pregunta y en lo posible responderá sobre la autenticidad o simulación de las verdades que nos dejaron como ciertas y de las cuales en esta crisis de la cultura colombiana empezamos a dudar y a considerar funestas para la evolución científica y liberal de la cultura él lo asume como toda una revolución intelectual que critica fuertemente la cultura colombiana de ese entonces de los años 60 él se va a vivir a una finca solo deja de estudiar a la universidad solamente lo acompaña a un perro y una calavera que se había llevado del cementerio de San Pedro la cual nombra y todo esto y se dedica solo a escribir el papá va y lo busca sumamente preocupado porque estaba estudiando derecho y de un momento a otro dijo no va más pero él continúa completamente convencido de lo que estaba haciendo de lo que estaba haciendo no quería sino escribir y agrupar una cantidad de intelectuales que apoyaran esa idea y logra hacerlo y logra hacerlo hay varios autores que pertenecen a este movimiento uno de ellos espero que alguno haya escuchado en algún momento porque está la casa en el migado quien es quien es quien es quien es quien es ese señor que es al lado de allá Fernando González lo van a anotar ahí porque yo espero que por pura curiosidad queda enemigada es la Casa Museo de Fernando González donde hay una agenda cultural con todo lo relacionado a este autor él era uno de los nadaístas que más apoyaba todo el movimiento que escribía en función de todo esto estos personajes son muy perseguidos son sumamente perseguidos se dice, muchos de los críticos que hablan sobre ellos dicen que su fama se debe también a su reverencia ellos hacían cosas bastante fuera de contexto pero que ellos consideraban que era consecuente con lo que pensaban y con lo que escribían una de las cosas que llegaron a hacer en contra de la iglesia era guardar las hostias dentro de un libro ellos son excomulgados son perseguidos encarcelados en fin, cualquier situación que lleva a que uno de estos escritores por expresar sus ideas pues tenga muchas dificultades no optan en ningún momento por el exilio él asume todas las consecuencias que le trae esto esta será la página que les estaba mencionando de donde espero que vayan en algún momento se llama pues también el lugar donde está la casa de la museo otra parte como pues como como parche diferente a los que ustedes están acostumbrados no está además uno pasar por allí ¿a qué? pues a saber un poquito de personas que escribieron que se preocuparon que eran un grupo de jóvenes que se rebelaron contra las ideas encuestas de aquel momento no más esa sería como la de no significa que nos vamos a volver nadadistas no significa que nos vamos a volver rebeldes contra porque ojo acá la rebeldía no es una rebeldía contra los papás contra los profesores no una rebeldía intelectual y es del pensamiento y es de la creación literal donde yo plasmo todas las diferencias todos los desacuerdos que tengo sobre la forma como funcionan las cosas y la cultura en un momento determinado el otro movimiento que se da en este momento de subaguardios es el ultraísmo el ultraísmo tiene como personaje representante principal latinoamericano Borges y aunque ahora en el video que vimos inicialmente que hablaba del boom alguien decía que dentro del boom latinoamericano hacía falta mencionar a Borges Borges ya hace parte del muy bien aunque vale la pena tener algo muy en cuenta y es que la forma de escribir de él aunque sea fuerte o parta del ultraísmo luego cubrirá muchos otros momentos literarios incluso por ejemplo el realismo humano algunas de sus obras de sus escritos eran parte también de otros momentos literarios sin embargo él tiene mucha importancia dentro de esto porque ultra fue una revista ya hablamos de la relevancia que tiene la revista dentro de la creación de estos movimientos ultra es la revista en la cual comienzan a escribir los personajes de dicho movimiento es una revista publicada en 1918 en París y aunque su publicación se hace en París esta tiene mucha relevancia luego en Latinoamérica porque lo que hace Borges es traer él crea el movimiento en París pero luego lo trae acá Latinoamérica específicamente lógicamente Argentina es su país natal y una vez ahí pues hace esto el movimiento este movimiento terminará al mismo tiempo o el momento en el que se cierra la revista ultra que es en 1922 allí se termina o acaba el movimiento el ultraísmo pero Borges continúa escribiendo como les decía comienza a escribir para otros movimientos o desde otros movimientos literarios de allí que lo relacionen también con el mundo latinoamericano Borges queda ciego a los 55 años tiene mucha familia que hizo parte que hizo parte de toda la política en su país se cree que él no ganó ningún nobel por diferentes ideas que van en contra de políticas para aquel entonces que utiliza él entre sus escritos del ultraísmo la metáfora le da mucha relevancia la metáfora solamente a esto tachaduras de nexos y adjetivos inútiles es decir lo que no es fundamental para adornar sus escritos lo elimina la abolición de ornamentos ornamentos decoración como ya dije en el elemento anterior no le gusta decorar con muchas palabras utilizar simplemente las palabras precisas y síntesis de dos o más imágenes en uno sintetizar lo que quiere decir de la manera más clara y precisa aún cuando lo haga de forma poética él no solamente escribe poesía él escribe cuentos ensayos también alude mucho a la narrativa y a la prosa otros autores relevantes entonces dentro de las vanguardias que no estaban necesariamente ligados a alguno de esos movimientos como ya dijimos Pablo Neruda en una de las de los poemas que escuchamos ahora que fue el poema 20 de una de sus obras Pablo Neruda sí obtiene premio Nobel en el año 71 en el año 71 hay una persecución a Pablo Neruda por lo mismo por su forma de escribir por su manera de expresar las cosas en el régimen de Pinochet de hecho sus familiares luego piden que se investigue sobre su muerte aunque los indicios iniciales dicen que es por un cáncer de próstata sí piden que que se investigue y realmente sí fue eso porque fue sumamente perseguido durante este régimen se saquea su casa se queman todos sus libros se queman todas sus cosas por lo que él entonces incluso estuvo optó también por el exilio en algún momento si mal no recuerdo creo que fue uno de los amigos muy importantes de Picasso y regresa finalmente a Chile de nuevo a quedarse en una casa cerca de la plaza donde él quería que cuando volviera enterraran sus restos y así fue pues como lo hicieron sus hijos César Vallejo es otro de los autores relevantes de estas vanguardias mencionó dos obras allí que serían Los heraldos negros y Trilsen ambos pues como con sus fechas de publicación ¿de qué habla él? Vallejo comienza a hablar sobre su pre-realismo utiliza la hiperbatón la hiperbatón es el uso de las palabras en desorden es una figura literaria él hace mucho uso de esta figura literaria de utilizar palabras en desorden diferente al orden normal que nosotros conocemos por decir algo que el adjetivo vaya después del sustantivo no diría casa grande sino la gran casa o gato bonito sino ese bonito gato eso es hiperbatón utiliza temas como la muerte de Dios la angustia la muerte en general el dolor y temas metafísicos otros dos autores que no no honden ellos son Octavio Paz y Gabriela Mistral otros dos autores que que hacen parte de este movimiento vanguardista bueno con eso daríamos por decirlo así cierre a lo que serían las vanguardias los veo como dormidos paracen un minutico por favor se estiran gracias 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 ¡Gracias!